hola gente como están yo soy leia bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo la verdad no sé que voy a hacer este vídeo me voy a poner editar fotos voy a hacer una foto de jimena jiménez y voy a hablar de lo que pasó con el team ken y eso no más porque sí así que nada bueno acompáñenme en este recorrido voy a poner una musiquita que ustedes no la van a escuchar pero van a escuchar otra música y bueno a ver primero me voy a minimizar y voy a ir spotify para esto ya estoy ready ahora vamos a buscar una foto que se vea bien tipo me gustaría esta pero se ve como la mona esto se ve mejor esta bueno me la voy a guardar en imágenes listo bueno qué pasó con el team ken el team ken para quienes no sepan es como un team no sé o sea como un equipo como un grupo formado por los gemelos martínez boggy que bogdan creo que es el nombre completo aaron jimena y orio bueno búsquenlo y bueno no sé lo que pasó esperen que creo un nuevo proyecto a lo que pasó es que no sé como que la otra vez o sea yo no es que me puse a investigar tipo es lo que hasta donde vi a la otra vez vi que los gemelos martínez subieron unas historias diciendo como que jimena como que había hablado mal de ellos a sus espaldas o algo así y se había ido del team por temas de dinero o sea como que le habían ofrecido más plata de alguna otra cosa y se fue eso subieron a la las historias digamos y eso bueno pues creo que pusieron unos tweets como de que jimena como diciéndole a jimena que por favor les contestara porque no les contestaba y no sé qué para crear las cosas y todo eso y después creo que pusieron unos tweets como de ya hablamos con jimena y está todo bien y no sé qué más y bueno y a su vez jimena después puso unas historias que decían como que no iba a dar explicaciones que los quería mucho a todos y que en realidad se salió porque como que quería recuperar a la jimena de antes una cosa así y bueno algo así esta imagen se ve re mal la voy a cambiar bueno eso ah entonces bueno pasó eso no sé o sea hay gente que dice como o sea hay gente de los dos lados digamos o sea por lo general siempre que pasa algo así siempre es que para ver un lado tiene que haber otro y nada ahora lo que yo pienso o sea primero pienso que igual es como medio raro opinar porque en realidad nosotros es como o sea la gente en general opinamos de lo que vemos nosotros pero hay muchas cosas que que no se ven o sea hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos y como que no sabemos cómo son ellos en la en la vida real o cosas así o sea nosotros no nos enteramos lo que ellos deciden mostrarnos pero o sea algo que me parece como raro es que o sea me resulta raro cuando dijeron como no porque jimena nos enteramos por pruebas que estuvo hablando mal a nuestras espaldas no sé qué y que se haya ido por dinero porque primero yo creo que ella ya tiene plata o sea no creo que le falte y bueno que ella misma lo dijo también pero lo que más raro me resulta es que o sea me suena raro que haya hablado mal de ellos a sus espaldas porque por lo general siempre que los querían meter en problemas o cosas así ella tipo los defendía pero como se diría a puño y espada digamos o por lo menos por lo que se veían los tweets y todo eso por eso me resulta como muy raro pero bueno como digo es como lo que vemos nosotros es lo que ellos nos muestran no sé es raro pero bueno igual quiero que quede claro que yo no estoy de ningún lado o sea yo los conocía todos prácticamente juntos o sea cuando el team que yo estaba armado a jimena la amo onda es es muy raro porque siento como que o sea jamás me hablé con ella ni tuve creo que sólo tuve una interacción que me dio like a un comentario y el resto es como jamás en la vida hablé ni le mandé ningún tweet ni me lo respondió ni nada pero siento como como si fuera recerca no sé es muy raro bueno no viene el caso todos 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 me me caen bien y los sigo a todos yo pero no sé eso es lo que pasó básicamente como que se termina o sea no se terminó el team ken pero así como lo conocíamos hasta el momento de con jimena y todo eso y bueno jimena como que ahora esta parte siguiendo sola con su carrera y todo eso y nada eso yo creo que o sea va a haber gente que los que los siga apoyando a todos gente que los apoye solo a los gemelos martínez solo a jimena solo a aaron pero es como que creo que no hay que crear tanto lío polémica ni nada porque qué sé yo son personas o sea son personas y son cosas que pasan o sea por lo general nada dura para siempre y realmente no sabemos que cómo quedó las cosas entre ellos entonces no sé es como hay que saber respetar y dejarlo ahí y ya no crear más lío porque no sé yo siento que igual onda se nota se nota se notó en todo el tiempo que estuvo el team ken digamos que que se quieren y bueno cosas que pasaron cosas que pasaron pero nada enorme polémica gente por favor les pido amor y paz para todos al final hablé todo y recién ahora estoy armando el coso pero bueno no sé la verdad no sé ni cuánta gente va a ver este vídeo pero bueno yo acá lo estoy haciendo vamos a ver un hit bien lindo porque la verdad todo lo que todo lo que tenía en la mente que iba a decir ya lo dije así que ahora no tengo nada más para decir no sé qué más decir así que vamos a seguir con este a otra cosa que tengo que aclarar es que bueno no puse o sea las historias deben estar en youtube no las pongo porque ni al caso pero bueno si les quieren ver no sé buscan las youtube seguro están todas las historias las de los hermanos martínez y y todo y las de jimena también y todo eso y nada lo principal es que hay que respetar sus decisiones apoyarlos a todos y nada esa gente no no hay que armar lío porque también a ellos les puede doler creo que yo lo dije esto pero no me acuerdo así que lo vuelvo a repetir ah bueno está ahí ya la tenemos gemena recortada bien ahora vamos a poner el control b ahora vamos a poner una textura no sé qué va a salir de este edith sinceramente bueno ahí ahí Gracias por ver el video. 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 Y nada, eso gente. Nos vemos en el próximo video. Un beso. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.